Quien ama el ajo será feliz de saber lo mucho que puede ayudar en la salud y aquellos que no les gusta querrán usarlos de todas maneras para mejorar su calidad de vida. Estos son los beneficios que proporciona el ajo a tu salud. El ajo es muy bueno para tu piel, es muy rico en antioxidantes que todos sabemos son muy importantes. Estos antioxidantes pueden combatir las bacterias de la piel que causan acné. También puede ayudarte a mantener el cabello grueso. Puedes intentar hacer una mascarilla de cabello con jugo de ajo, aceite de coco o ricino y miel. Es bueno para tu corazón. Debido a que tiene alicina como una de sus sustancias, el ajo ayuda a controlar el colesterol y también a disminuir los triglicéridos, reduciendo el riesgo de problemas cardíacos. Relaja los vasos sanguíneos, mejorando en gran medida la circulación de sangre en venas y arterias, lo que resulta en una disminución de presión arterial. Previene enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares. Su consumo ayuda a prevenir derrames y otros problemas relacionados. El ajo contiene muchas propiedades antibacterianas e investigaciones han demostrado que el ajo fresco puede ayudar a prevenir la intoxicación alimenticia. Mata bacterias como el Esterichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella enteriditis. Según estudios, el ajo puede ser incluso mejor que algunos antibióticos. Protege contra el cáncer de colon. Rico en selenio y en vitamina C, el ajo ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer. Inhibe el crecimiento de células cancerosas, previniendo la aparición de enfermedades o su propagación. Combate gripes y resfriados. La vitamina C y la acción antibacteriana y viral de los antioxidantes ayudarán a combatir las enfermedades, evitando que surjan o disminuyendo su intensidad. Estimula la masa magra. Para aquellos que tienen un cuerpo saludable y practican ejercicios, el ajo es un gran aliado. Estimula la producción de la masa corporal magra, es decir, la masa que constituye los músculos, huesos y órganos internos. Estos últimos no nos interesan tanto como los músculos, los cuales se verán beneficiados por el aumento de síntesis de proteína que el ajo proporciona. Mejora la función sexual. Al tener un efecto vasodilatador, permite que la sangre circule mejor, irrigando los órganos genitales, lo que aumenta la potencia y los vuelve más sensibles. Ayuda en la pérdida de peso. El ajo ayuda a perder peso desde dos factores, mejorando el metabolismo y ayudando en la eliminación de grasa corporal. En general el ajo es muy bueno para nosotros, pero no siempre es el caso. El sistema digestivo de algunas personas puede ser muy sensible al ajo. En tales casos, es mejor consumir cápsulas de ajo o agua de ajo. Ahora bien, es hora de contestar a la interrogante. ¿Qué beneficios tiene poner ajo bajo la almohada? Es una práctica muy antigua, por desgracia olvidada y rara vez se practica hoy en día. Poner ajo bajo la almohada limpiará el aire del ambiente donde dormimos, evitando y previniendo la gripe y otras enfermedades. También ayudará en casos de alergias respiratorias, sinusitis y rinitis. Pero lo más importante es que es una gran ayuda a la hora de dormir. Debido al azufre que posee, que le da ese olor tan característico, te ayudará a relajarte y a dormir como un bebé. Bastará con que pongas tres dientes de ajo bajo la almohada cada noche. Puede ser que les parezca repulsivo el olor al principio, pero en realidad no es tan malo una vez que te acostumbras. Si aún así, no quieres poner ajo bajo tu almohada, la alternativa es hacer una bebida con él que tendrá un efecto similar. Necesitarás un vaso de leche, un diente de ajo machacado y una cucharadita de miel. Debes mezclar la leche y el ajo en una cacerola y calentarla hasta hervir. Déjala por tres minutos, retírala del fuego y déjala enfriar. Agrega la miel y tu bebida estará lista. Tómala unos 40 minutos antes de ir a dormir para obtener un resultado óptimo. Si el video te gustó y te encantaría ver más contenido como este, activa la campanita de notificaciones. ¡Gracias!